Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de las expectativas falsas con respecto a la redención. ¿Qué es la redención para el pueblo de Israel? Y sobre todo a partir de esto vamos a poder entender qué es el luto de los días de Ab y el ayuno del 9 de Ab. Comenzamos. Hace unos años tuve el mérito de conocer a un gran amigo que es Rabi Yonatan Sherem, que es un rabino israelí, sefaradí de Yerushalayim, a quien le tengo mucho aprecio. Y estamos hablando más o menos del año, habrá sido 2015. Yo estaba en Israel en la época de Tisha B'Av, en el ayuno del día 9 de Ab, donde se conmemora la destrucción del templo y también se conmemoran todos los momentos de calamidad en los cuales el pueblo de Israel ha tenido que sufrir persecuciones, matanzas, etc. El día de Tisha B'Av es el día más triste del calendario judío. Y en ese año tuve la oportunidad de rezar en la casa de los padres de Rabi Yonatan Sherem. Su casa está justo enfrente del Kotel. Es una casa que hoy en día debe de valer muchos millones de dólares. Pero cómo es que ellos llegaron a esa casa es una historia muy inspiradora. Porque como sabrán ustedes, desde 1948 hasta 1967, los jordanos conquistaron el cuarto judío de la ciudad vieja de Yerushalayim. En hebreo se llama la Roba Yehudit y expulsaron de ahí a todos los judíos. Desde 1948 hasta 1967, esta parte de la ciudad vieja estaba completamente desolada. Los árabes, los jordanos no construyeron nada ahí, no la rehabilitaron, simplemente la dejaron en ruinas. Y en 1967, cuando se recuperó la parte judía de la ciudad vieja de Jerusalén, los judíos poco a poco empezaron a regresar a esta parte de la ciudad. Pero realmente nadie quería ir ahí porque eran ruinas, no había servicios, eran casas antiguas, que no tenían la modernidad de los edificios que estaban siendo construidos en la periferia de la ciudad vieja. Entonces realmente la gente, sólo la gente que de verdad amaba Yerushalayim, regresó en los peores momentos de la ciudad, a vivir dentro de estas casas. Y esta casa, esta pequeña casita que está justamente enfrente del cótel, enfrente del muro occidental, de los restos del muro occidental, mal llamado muro de los lamentos, pero es el muro occidental del Betamikdash. Justo ahí fueron a vivir los papás de mi amigo Rabio Natán y tienen una de las mejores vistas de Jerusalén directo al cótel. Entonces nosotros estábamos en el ayuno de Tisha B'Av y recuerdo haber hecho un comentario que en su momento me pareció bastante bonito, pero vamos a ver lo que pasó. Me acerco con la mamá, no recuerdo su nombre, en pasescan se fallecieron los dos. Y le dije a la señora, señora, me encantó su mirpeset. En hebreo, mirpeset se refiere a la terraza y tiene usted una de las mejores vistas del mundo. Y yo veo que la señora está pues seria, pero se puso más seria, como enojada. Cuando le dije eso, la señora me empezó a ver así, con cara seria. Y dije, ¿qué hice mal? ¿Qué le pude haber dicho que se molestó? Y después de unos segundos incómodos, la señora me dijo un pasuk de Shirashirim que me impactó. Me dice, ¿Te parece que tiene una buena vista mi terraza? ¿Te parece que la vista se ve bonita? Este versículo en Shirashirim dice que Hashem está detrás del muro, nos está viendo desde las ventanas, nos está viendo desde las fracturas del cótel. No se refiere al cótel a maraví, ese versículo, pero ella lo utilizó para exactamente referirse a esto y decirnos, lo que estás viendo es la ruina del Betamigdash. Yo me despierto todos los días y veo la ruina del Betamigdash y lo lejos que estamos de que el Betamigdash esté reconstruido. ¿Qué diferente piensa una persona que tiene el enfoque donde debe de estar? Pero a partir de ahí aprendí esto que vamos a ver en un momento más. Es el sesgo cognitivo de lo que significa libertad. El sesgo cognitivo de lo que significa la redención de Amisrael. Porque realmente para nosotros que nacimos en una generación donde tenemos una bonanza no vista en siglos, en particular el pueblo judío, donde tenemos el Estado de Israel, donde podemos ir y venir libremente, donde hoy en día podemos tener nuestra identidad judía abiertamente en la mayoría del mundo, la mayoría de los países del mundo. Podemos ejercer nuestro judaísmo con libertad, de manera abierta, plena. Y nos quedamos con eso. Recuperamos el cótel en 1967 y hoy en día parece que el cótel se convirtió en el lugar máximo, en el máximo lugar sagrado para el pueblo judío. Y no es cierto. El cótel es solamente el muro occidental destruido del muro de contención externo de lo que algún día fue el templo. Y tampoco estamos aquí esperando reconstruir solamente un edificio. El Betamigdash no es un edificio. Es lo que representa lo que hay dentro. Y ahí es a lo que voy a continuación. Bait. Una casa. No son las paredes y el techo. La palabra bait en hebreo significa interior. Mi bay tu mi juts. En el interior y en el exterior. Las paredes, el techo, una construcción, cualquiera que sea, solamente delimita el espacio. Y lo realmente sagrado es lo interno del Betamigdash, que es la unión del pueblo judío y la cohesión y la paz mundial también. Cuando nosotros estamos satisfechos solamente de tener un muro destruido, realmente no entendimos lo que implica la destrucción de ese muro. Cuando vamos y rezamos en las piedras del cótel como si las piedras fueran sagradas, las piedras representan algo sagrado. Pero a veces la gente lo confunde. Lo que de verdad implica el tener el cótel es saber que todavía hay una división y una división enorme entre lo que debería estar del otro lado y lo que está de este lado. Las piedras, para mí, son una metáfora. Todas las facciones del pueblo de Israel, todos los individuos del pueblo de Israel, son como una piedra o una piedrita o un pedazo de esta construcción. Y en el momento en el que hablamos de reconstruir el Betamigdash, lo que realmente queremos decir es cómo reconstruir a cada una de estas facciones, cada uno de estos elementos, mientras todas todavía sean parte del pueblo judío. La tarea real de reconstrucción del Betamigdash no es una obsesión con un edificio, que es un templo para hacer sacrificios. Esa obsesión es parte del duelo, es parte del luto, porque significa que no estamos entendiendo lo que nos falta. Lo que nos falta no es el edificio, lo que nos falta es la unión que representa ese edificio, la trascendencia, la kedushá que representa ese edificio. Y entonces este año, al ayunar en Tishaveab, la reflexión y el dolor real sería darnos cuenta cómo está ese mismo sesgo cognitivo. Vemos un pueblo y un mundo al cual aún le falta demasiado por unirse, demasiado por poder sumar, por poder volverse a unificar, dándonos cuenta del valor que le aporta cada una de las tradiciones, cada uno de los modelos de pensamiento que representa cada individuo, cada grupo, cada comunidad, cada núcleo dentro del pueblo de Israel. Y cuando entendamos eso, entonces en vez de ver a los demás de una manera despectiva o de una manera reservada, marcando límites y diferencias, pudiéramos llegar a entender cómo sumamos y cómo vamos construyendo con cada una de estas piedras lo que realmente es el Betamigdash, que es la unión del pueblo de Israel. Obviamente eso no implica que no hay valores, obviamente eso no implica que no hay límites. Y por supuesto hay situaciones que pueden estar representadas dentro de Amisrael que no son parte de Amisrael. Pero aún así debe de haber algo positivo en eso. Y la sabiduría está en cómo no perder la identidad y cómo no perder nuestros valores ni nuestra estructura constitutiva. Y aún así poder atraer y unificar a todo lo que existe de diversidad en el pueblo judío. viendo a los individuos como personas, como seres positivos y ayudando a que todo lo que podemos unificar se pueda cohesionar y construir algo que sea trascendental. Ese es el Betamigdash. Y si eso nosotros lo hacemos en Amisrael, también estamos haciendo lo necesario para que el mundo entero pueda seguir este ejemplo y tratar de llegar a una unificación, una cohesión de la humanidad. Cuando vemos lo que pasa en el mundo hoy en día, carestía, producto de guerras, muerte en las calles, guerras que pensábamos que ya no iban a existir, se repiten. Todo el distanciamiento que hay entre culturas, el distanciamiento que hay entre naciones, el resentimiento que hay entre ideologías. Estamos muy lejos de lo que podríamos ser como humanidad. Cada uno de nosotros hoy puede hacer esta reflexión y ver qué es lo que podemos hacer para generar ese cambio. Y entonces este ayuno, el ayuno de Tisha B'Av de este año, nos puede llegar realmente a servir para perder el sesgo cognitivo que nos hace ver la piedra y no lo que significa. Así el patrón del mundo nos ve desde atrás del cótel y está esperando a ver cuándo lo vemos a él y no a la piedra que todavía nos divide entre lo que realmente podemos lograr y lo que estamos haciendo de manera limitada y sesgada hoy en día. Ojalá que podamos llegar a tener consuelo en la pérdida, a través de reconocer la pérdida y hacer lo necesario para recuperar lo que se ha perdido. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Si no se han suscrito al canal, es un buen momento para hacerlo. Si creen que este contenido puede servirle a alguien, por favor compartan el video. Si nos regalan un like, nos ayuda mucho a que el proyecto siga avanzando. Y muy pronto, en el marco de los 100 años de la comunidad sefaradí en México, vamos a tenerles sorpresas y nuevos proyectos a partir de que regresemos de unas cuantas vacaciones. Y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.